Bien Y aquí también hacemos la invitación de hacer la adquisición para el centro de cómputo de mobiliario y la sala de usos múltiples donde se será colecando la primera piedra así que ya está la invitación hecha adquisición del centro de cómputo de mobiliario de la sala de usos múltiples reparación del ambiente de usos múltiples municipalidad distrital de Luna Boná Provincia hay también el departamento de Lima con código de inversión número 253 2207 monto de ejecución también con la suma de 360.027 27 27 ah estoy ¿cómo no me está hablando mal? no hay que ser acá con el que yo voy a contar no hay que ser acá con el que yo voy a contar no hay que ser que lo voy a contar no hay que ser que lo voy a contar Tiene una escoba ahí, mira que hay otra cara. Una escoba. Tiene una escoba. Tiene una escoba. ¿Qué va a hacer? Ah, va a levantar la torre Ah, va a levantar la torre Ah, va a levantar la torre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Date la vuelta nomás. Gracias. 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 Gracias.